El récord que romperá exhibición entre Federer y Nadal Sudáfrica y que será muy difícil igualar tenis. Roger Federer se decidió a abrir su agenda a destinos a los que no suele asistir en el circuito. El ejemplo que ilusiona por estos lados es la gira que hará en Chile, Argentina, Colombia y México. Como se mencionó con anterioridad, su rival será Alexander Beret. Excepto en el país trasandino, donde jugará frente a Juan Martín del Potro. Y un dato a tener en cuenta es el de los asistentes a los partidos con la presencia del tenista suizo. Aquí, Sudáfrica lleva la delantera por lejos con cifras imposibles, que implican romper una marca vigente desde 2010. La cantidad realmente asusta, aunque no solo por la exhibición que llevará adelante en la Plaza de Toros. Según detalla el periodista especializado Gustavo Goritía, para el match que disputará con el alemán. La asistencia será de 42.000 personas y superará al récord de Serena Williams Kim Klee Hosters de Bruselas 2010, vuelo que vieron 35.600 espectadores. Pero eso no es todo, el ex número uno del mundo viajará a Sudáfrica el 7 de febrero de 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!